hola hola qué tal cómo están puedo hoy es martes martes 25 de octubre hoy entrevistaré a un español así que justamente se conectó hoy entrevistaré a de pedros a él mismo lo ahí va y teóricamente ya nos vamos a conectar estás hola cómo estás muy bien qué tal todo bien bien en qué parte de españa estás en madrid yo vivo en madrid soy de tenerife pero vivo en madrid y qué tal madrid hoy pues madrid genial frenético como siempre a ver contando es un momento de madrid frenético momento de madrid frenético pues qué te puedo decir o sea es una ciudad donde todo va a tope la verdad que he vivido en bastantes sitios en el mundo y sinceramente el ritmo que tiene esta ciudad la intensidad y lo social pocos sitios de descubierto que tenga esto y la verdad muy contento porque todo va muy rápido y tenerife qué tal tenerife tenerife genial un paraíso de ahí soy de ahí me crié ahí estudié y de ahí intentó volver mucho cada mes para desconectar muy muy bien así sí 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 y de todas las islas del complejo con cual te quedas con tenerife o hay otra islas a ver de las ocho islas de canarias no sé si las conoces o sea de las ocho islas todas son maravillosas pero mi favorita o sea tenerife es la que más me gusta por variedad por contraste y también a nivel cultural a nivel arquitectónico es la más interesante pero yo recomendaría siempre ver los extremos de canarias que es el hierro y lanzarote lanzarote es la isla de donde es césar manrique y donde tuvo mucha relación con fernando higuera y después el hierro la isla más atlántica que es el extremo es como uno es muy africana y otro es completamente roca bosque es maravillosa la verdad hace nota la diferencia en el paso de islas de norte a sur cada isla es diferente porque unas están muy pegadas a la costa africana al sáhara marruecos y las otras que son más atlánticas por los alicios por las mareas cambia mucho y la vegetación cambia se cambia todo completamente o sea aparecen mundos diferentes y todas las islas son son volcánicas o solamente tenerife la volcánica todas todas incluso ahora este año pasado ahora va a ser un año de que de que pasó el volcán de la palma el volcán tan impresionante pues siguen en activo cada 20 30 años hay alguna erupción en alguna isla así que podemos decir que canarias es la única es el único territorio que se expande sin con sin sin guerra sin conquistar bueno va ganando poco a poco va ganando terreno va destruyéndose y va creando un nuevo espacio porque se va porque se auto auto va destruyendo por la lava que destruye va va destruyendo terreno va creando nuevo terreno es parte del proceso y hay algo hay alguna hay algo de eso en tu trabajo a ver esa mi trabajo viene bastante bastante influenciado por lo que es la el paisaje en canarias a lo bueno que es que he tenido yo en tenerife que me he dado cuenta ya siendo o sea siendo mayor es que tienes mucha diversidad en 15 minutos tú piensas mi isla tiene 11 sobre 11 micro climas o sea tú puedes estar en la nieve y en la playa 30 grados en media hora una hora y entonces puedes ir a la playa puedes ir a la montaña puedes ir a bosques verdes puedes hacer lo que quieras en cuestión de horas entonces eso me ha repercusado mi trabajo porque tengo mucha diversidad bien y vos cómo te definís como bailarín sería no coreógrafo y no no yo soy fotógrafo y realizador lo que mi mi trabajo se ha centrado desde hace siete años en danza contemporánea y desde hace dos años y algo meses ha derivado a trabajar danza contemporánea en arquitectura entonces bailas o solamente filmas el baile baile hace muchos años lo que pasa que bailaba danzas urbanas y derivó al final en meterme en el mundo de la danza contemporánea y justo se mezclaron los dos mundos encontré mi terreno y justo apareció ahora hace dos años el interés por la arquitectura y a raíz de lo que ya estaba controlando empezado a investigar este área bien y qué ha descubierto que estás explorando estoy intentando entender un poquito a ver o sea yo con con la danza trabajaba mucho el espacio natural o sea intentaba como trabajos de los artistas o la personalidad de los bailarines intentar buscar un espacio que reflejara eso un espacio natural que lo reflejara ahora con la enca la arquitectura intentó ver cómo es el espacio como influencia a la artista al bailarín o incluso a mí mismo incluso a la gente entonces para mí es una forma de que entiendo cómo sucede el movimiento y ahora estoy intentando entender como un espacio construido nos repercute de esa manera o sea es como mi herramienta para poder entenderlo bien acá estamos viendo unas imágenes del volcán no de de palma sí contamos algo que has tratado como de transmitir en esta fotografía que son buenísimas pero no me trataste vos de explicar o de transmitir en verdad esas fotografías las colgué no no tiene mucho que ver con mi trabajo porque son simplemente el volcán lo que pasa fue una experiencia bastante única porque justo estaba estábamos haciendo un proyecto con unos amigos colaboradores que con los trabajos en canarias canarias y estaban estábamos haciendo un proyecto de bio como biopic documentales sobre científicos de canarias y uno era pablo del sesic un vulcanólogo del sesic de canarias y cuando lo estábamos grabando estalló el volcán entonces tuvimos la suerte que con él cuando se apagó nos llamó para ser de los primeros que entramos en el volcán cuando se apagó entonces para mí ver un volcán que nunca había visto un volcán activo siendo de canarias fue algo que me me chocó mucho entender cómo era ese proceso de creación de canarias y fue impresionante la verdad bien acá tenemos otras imágenes que qué tipo de fotografía que qué tipo de máquinas utilizas análogas digital no mixtas digital digital yo estudié con anal analógico y es un proceso precioso pero a mí me gusta fotografiar y tener un resultado más rápido y lo que estoy haciendo y creo que puedo conseguir una un control puedo conseguir una rapidez que el analógico no me da entonces yo trabajo con con digital plenamente en vídeo y en foto mira qué buena esta imagen es el lanzarote qué buena muchas gracias y ahora en qué estás trabajando ahora justo acabo de terminar ayer un documental o sea de grabar un documental un proceso sobre una pieza de danza que estrenó el coreógrafo antonio rus aquí en madrid una pieza de gran formato y he hecho un un seguimiento durante durante un año de todo el proceso creativo y también en paralelo pues he estado con justo ahora dos semanas fue la presentación de un proyecto que hice para el 50 aniversario del colegio de arquitectos en canarias en tenerife y tengo unos proyectos ahora también que editar un proyecto de de roma de la villa medici que fui a trabajar con un estudio de arquitectura de parís y también esto ya estoy también en prácticas porque seguramente voy a hacer un anuncio para el para el aniversario del apagado del volcán por parte del gobierno de canarias bien entonces estoy con mucho proyecto a la vez en paralelo y hay una diferencia en qué diferencias hay entre registrar una danza un edificio o un paisaje a ver el yo la danza la utilizo para registrar el paisaje y el edificio o sea para mí la danza es como el tema que yo he encontrado para fotografiar porque es un proceso que me gusta y es donde me siento cómodo es como una temática que decidí hace siete años y me metí obsesivamente entonces una vez que la hice propia incluso de tanto meterme en mi círculo de amigos de confianza son bailarines entonces tengo muchos cuerpos muchas mentes pensantes para trabajar en espacio entonces a la hora de trabajar un espacio natural es más no sé es más abrumador o sea cuando llegas a irlanda o cuando llegas a algo entonces como ver como esas sensaciones emergen y con un espacio arquitectónico sobre todo lo que a mí me gusta y lo que me está obsesionando mucho es el poder dedicarle tiempo para entender el espacio porque tiene como muchas lecturas tiene una lectura que puede ser la tuya propia la con la funcional pero después cuando estás mucho tiempo ahí te empiezas a replantear muchas cosas de por qué está hecho esto así realmente está conseguido no sé y también el hecho de no ser yo solo con mi cámara sino tener otra persona ahí con la que poder dialogar que es un bailarín de cómo lo siente cómo lo ve según su experiencia es interesante porque siempre te saca de tu caja cuadrada entonces no sé o sea son son diferentes en el sentido de que algo está construido y tienes que replantearte por qué está construido así lo otro viene generado y es más bien entender cómo te afecta ese pasaje el paisaje bien y en el y en el cuando estás registrando obviamente hay música a veces sí a veces no depende de quién porque se puede bailar sin música danza contemporánea es muy libre danza contemporánea también se libera de todo eso o sea hay gente que bailas con música con no y otra gente que simplemente con el propio ambiente más que entenderlo como bailar es moverse gente que tiene una un control del cuerpo que trabaja o sea que tiene un control del cuerpo excelente entonces como vale pues vamos a trabajar las diagonales que hay aquí o la textura y te lo va reflejando es como gente que en vez de filtrarlo en vez de por la boca te lo entra por el cuerpo y es como vale como entiendes tú este son este tipo de sonidos que está aquí la diferencia de sonido de texturas y de ritmos que las líneas pues lo trabaja y de repente te saca movimientos en el espacio que es como ya y no tiene por qué ser tampoco figuras como te puedes imaginar danza clásica sino simplemente ritmos al caminar cosas y eso a mí me parece súper interesante pues no es mi forma de pensar bien porque mientras que uno cuando ve los registros fotográficos de moda o de modelos o de o de o de fotógrafos con con personas casi siempre ves el foto escuchas el fotógrafo movete esto poné la mano acá poné la cabeza acá gira en el caso de la lanza me imagino que eso no sucede no a ver o vos o vos o vos podés dar instrucciones al bailarín a ver puedes hacerlo o al performer tú puedes hacerlo con todo para mí eso no me interesa porque si no es como que te llevas algo de casa una alguna influencia y la sueltas ahí a mí me interesa entender dónde estoy porque cada edificio cambia según el día del año el clima la hora quien esté ahí entonces para mí el trabajo en sitio es importante a mí lo más importante es conversar y dedicarle tiempo entonces yo lo que yo mi proceso cuando estoy en un edificio normalmente es intento ir tiempo antes yo solo para como entender compositivamente a nivel de fotográfico que me interesa entonces eso lo hablo con el bailarín y es como vale a mí me interesa esto estos siete puntos que te voy a marcar este marco este límite entonces dentro de aquí vamos a empezar a ver pues tenemos yo que sé pues trabajar con concreto con curvas con algo y empiezas a trabajar ahí y de repente no sabes que va a salir pero lo que es seguro que cuando se une todo se nota que está hecho en situ no está fingido bien ahí están no los sí sí bailarines o performance no bailarín ellos son bailarines y después la imagen está está muy editada en 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 herramientas digitales o están así como salen no está editado está editado a mí me gusta a ver también te digo yo entiendo también es filosofía con respecto a la fotografía a mí al igual que cuando yo estoy en un sitio yo a nivel perceptivo sólo veo partes de algo de que me llama la atención cuando yo edito la fotografía intento reflejar esta percepción que yo he tenido porque cuando saco la foto de repente me di cuenta que había una servilleta en el suelo había una papelera cosas que yo cuando estuve en el sitio ni me enteré entonces para mí es un o sea la edición misma es un elemento de sustracción y de enfatizar esa idea que yo tenía a nivel perceptivo que dejarlo bonito a mí me da igual los errores los granos los pelos me da igual pero tiene que reflejar lo que yo sentí en ese momento bien bien ya que buena es el colegio de arquitectos es el trabajo por el 50 aniversario y sea una editorial yo siempre trabajo con foto y vídeo entonces aún normalmente una editorial o sea una serie fotográfica de 10 fotos y después hago un vídeo que es muy parejo o sea son casi esas mismas imágenes pero en fotografía concreto algo como una idea muy sencilla de explicar y en vídeo a lo mejor son matices más delicados como movimientos como texturas como los pies moviéndose por ahí como para hacer como un mapa de lo que se ha vivido en ese sitio bien qué bueno esto después la luz y eso lo mantienes intacto o también la base alterando trabajo con contrastes trabajo el color pero nada más que nada a nivel o sea intento darle volumen a la imagen cuando edito y también un poco controlar pues la paleta de colores y todo eso no es en plan de que haga fashion de esto de cambiar todo y tal sino perfilar y traer o sea es muy parejo lo que realmente saqué en la realidad bien ahí también ahí tenemos el colegio de arquitectos que es es hermoso este edificio y eso es lo puse en una de las preguntas es mi edificio favorito ahí de mi ciudad ahí vamos dale vamos a empezar de 100 preguntas tienes que elegir 10 así que a ver arranquemos si nada ya tengo las preguntas y las respuestas preparadas así que como como tú quieras dale empecemos dale cuál es la primera que ha elegido yo elegí la del edificio de tu ciudad y elegí el el colegio de arquitectos de canarias que está proyectado y realizado por los arquitectos Saavedra y Javier Díaz Llano y ahora ahora fue el 50 aniversario que tuve la suerte de ser el uno de los artistas o sea hubiera otro otro chico también otro artista que nos encargaron una obra para para la inauguración de del 50 aniversario y ese edificio es precioso por fuera es precioso por dentro también pero a mí realmente lo que me gustaba cuando de toda la vida de ser un chiquillo ahí y no entender nada la arquitectura es que está en una rambla en Santa Cruz ese es pero lo más interesante de ese edificio es la plaza en sí o sea para mí porque la plaza o sea eso es una rambla si ese es el edificio pero la rambla la plaza está cuando la ves desde desde esa fotografía normalmente es una rambla que tú no ves nada no ves en las montañas no ves el monte que hay justo detrás o sea está todo bloque bloque edificio Santa Cruz es una ciudad como que se esconde del mar se esconde de todo o sea te lo bloquea todo edificio pues el Saavedra y Díaz Llano los arquitectos lo que consiguieron negociar fue que el edificio iba a regalarle a la ciudad unas vistas al contexto donde se ubicaba que montañas volcánicas y todo ese ese volumen que no construyeron lo hicieron subterráneo entonces debajo de la plaza si ves un como un croquis de cómo es el edificio debajo de la plaza es subterráneo y tiene la galería las salas exposiciones y todo eso entonces de pequeño yo me acuerdo de pasar por esa rambla que es bonita pero era justo esa parte la que más me gustaba porque de repente miraba a la izquierda y decía guau o sea estoy en medio de una isla volcánica con montañas gigantes no te das cuenta porque estás en una ciudad metido que no crees nada bien sabes el nombre de las calles así lo busco eso es la rambla de canarias pero si pones colegio de arquitectos de canarias en tenerife te aparece y ahí lo puedes ver por google map o por street view a ver colegio de arquitectos acá está colegio oficial de arquitectos de santa cruz sí y justo también no me acuerdo si era está en el borde de la montaña exacto exacto entonces ves que estoy en esto a la rambla bajando y no se ve la montaña pero ahí es el único sitio donde ves las montañas y ves justo para detrás es todo montaña entonces la vista y también fue el origen o sea hay una escultura no me acuerdo del artista porque creo que era saavedra era como entendía como la escultura como el arte como parte del de lo arquitectónico para dar escala y para también darle un valor artístico a la propia obra entonces crearon esa escultura la roja que es impresionante se lo pusieron ahí por encargo y después de esa exacto después de crear esa o sea de poner esa escultura se planteó la primera exposición internacional de santa cruz de tenerife que es una de las exposiciones en la calle de escultura más importantes de españa o sea hay artistas de primer nivel por todo santa cruz y se hicieron dos en el no sé si fue en el te voy a decir fecha pero creo que me invento 70 y algo y 80 y algo y es cultura por toda la ciudad y es increíble sabes porque es como una ciudad con un valor escultórico y arquitectónico muy potente pero que está ahí sin sin que la gente se dé cuenta muchas veces bien acá acá nosotros venimos caminando por acá y es verdad como decías antes acá no ves ni el cerro estás inmerso en la ciudad y después cuando cuando llegas acá ahí te das cuenta que estás en en la montaña lo que acabas de decir antes o sea te mete en el contexto a mí yo no entendía arquitectura cuando era pequeño ahora estoy entendiendo un poco pero sobre todo lo que me daba la impresión es como wow o sea esta es mi ciudad pero realmente mi ciudad está en el está en medio de una está en medio de una está en medio de un contexto natural impresionante natural se une no a los edificios al lado voy a decir que acá abajo hay hay un todo esto es subterráneo hay un paso subterráneo todo el volumen que no se construyó hacia arriba de esa plaza se construyó hacia abajo claro fue lo que se negoció y fue el planteamiento y me parece una solución increíble sobre todo porque era un regalo a la ciudad se planteó como eso es como darle contexto a la ciudad un contexto natural no dejarla encerrada en ese tipo de viviendas que es como si puede ser cualquier lado de España o sea no es Canarias bien ahí está hay una diferencia entre Canarias y el continente hay una diferencia entre el español de continente y islenio sí mucho hay mucho mucha diferencia a ver España es muy diferente en todos sus puntos es un país de países porque es como hay millones en tu Baja Andalucía vas a Galicia y cambia el mundo pero Canarias tiene o sea es un sitio de tránsito o sea cuando se iba a poblar Latinoamérica era un sitio de tránsito cuando se traían cosas de Latinoamérica se pasaban por Canarias para adaptar para el continente entonces hay mucha influencia de mobiliario portugués e inglés de arquitectura inglesa hay un tránsito que no pasaba directamente desde lo continental sino a lo mejor venía desde Francia desde Bélgica por Canarias hasta Latinoamérica entonces hay muchas cosas muy diferentes o sea es España pero es muy muy raro porque es como está en África siendo español con una identidad latinoamericana rara y con una mezcla de todo o sea es muy interesante ¿cómo se dice el canario o no? los canarios los canarios me vas a acordar del pajarito los canarios ¿tienen relación con África? tipo ¿se sienten africanos o se sienten europeos 100%? 100% ¿no hay relación con África? no es muy rara es muy raro porque está al lado yo la primera vez que fui a Marruecos fui a Casablanca y digo cuando vi el paisaje digo es lo mismo que Fuerteventura es lo mismo y la gente también se parece mucho a nivel físico a ciertos tipos de canarios pero no hay o sea no hay un contacto directo incluso a veces te sale más barato volar desde Madrid a Marruecos que desde Canarias a veces ni hay vuelo hay ese bloqueo incluso yo te diría eso que Marruecos está más conectado entre Ceuta y Melilla con el sur de Andalucía que Canarias en sí o sea hay no hay una identidad en plan africana porque porque no hay porque nunca hubo relación de barcos tipo de transporte sí pero yo creo que no sinceramente desconozco pero yo creo que la relación se creó más fuerte el vínculo con España o sea el vínculo europeo un continente que con África no hay una no sé si hay una es que no sé si hay conexión comercial pero yo creo que casi todo va hacia la conexión es hacia arriba no hacia África bien bueno y sobre los europeos del norte que van de vacaciones a todo año porque tienen calor todo el año sí y mucho alemán cuando se retira se va a vivir allá o sea la calidad de vida es muy alta tienes uno de los mejores ingleses, alemanes, suecos, todos bien del norte van a pasar el calor el clima es perfecto o sea ni calor ni frío sino que es primavera entonces se vive muy muy bien es muy barato mucha diversidad muy cómodo muy agradable a la gente entonces como es un sitio perfecto para los europeos es barato mucho más que España Continental a mi voz pensé que era caro por ser una cuestión turística no a ver la parte turística se diseñó creo que en los 60 a los 70 como en ciudades se crearon ciudades en el sur de las islas solo para turistas entonces casi no te afecta a ti en tu día a día o sea yo en Santa Cruz lo que acabas de ver no hay no hay casi turistas no los ves si vas a la parte sur es todo turistas entonces el precio a ti no te afecta y también tenemos desgramen fiscal por por la lejanía entonces nosotros en los impuestos pagamos un 7% en vez de un 21 entonces por eso hay ciertas cosas que es mucho más barato o sea la calidad de vida en sí es mucho mejor por eso también bien bueno pasamos a la segunda pregunta perfecto la siguiente que elegí es obra de Fernando Higueras vale Fernando Higueras es un arquitecto que me interesa mucho por su rol de infante horrible es una maravilla lo que he investigado él te digo que solo la casa que elegí que es las viviendas para el patronato de casas militares aquí en Madrid son unas casas en verdad no sabía que era de él pero justo está en la glorieta de Bilbao y cuando pasaba por ahí me causaba mucha impresión hasta que descubrí que era de él digo claro o sea que de quién va a ser no he entrado y de resto tengo muchas cosas por él de ver como su fundación el rasca infierno pero pero como si viviendas militares ¿no? sí viviendas para el patronato de casas militares y él es una figura que me interesa mucho porque es como la segunda oleada de es esa a ver si puedes ver una foto un poco más actual porque esa es impresionante o sea eso es un sí desde fuera desde la calle a ver si encuentras alguna este este sí ahí está exacto pero tiene una calle que se mete y justo vas como a un centro cultural que se llama Conde Duque que están como las blancas así cayendo y es bastante impresionante ahí está pues eso eso ahí es una calle la verdad que es preciosa Fernando Higueras me interesa mucho porque fue justo cuando volví a Canarias y empecé a meterme con la arquitectura ahí está la calle ahí está la calle ¿no? exacto pues empecé a investigar pues figuras como muy accesibles como Luis Barragán así como los grandes nombres y y justo fue una una exposición de Fernando Higueras en el Téa Tenerife donde descubrí la relación que tenía con César Manrique un artista que es de renombre bueno el artista más famoso que ha habido en Canarias y empecé a investigarlo un poco la obra que tenía y me resultaba súper interesante y súper curiosa su vida de rock star entonces ahora tengo tengo por ver el Rasca Infierno justo tengo el contacto para poder ir a verlo ahí está César Manrique exacto sí César Manrique sí, eso es la jamea del agua todo ¿qué relación encontras con Higueras? ellos eran amigos ellos eran amigos incluso muchas de las obras o sea César Manrique se volvió un artista multidisciplinar que abarcó todo en Lanzarote o sea abarcó todo con decirte que consiguió que se prohibiera la publicidad en la calle se hizo una guía de estilo de cómo debía construirse en Lanzarote o sea Lanzarote tuvo un antes y un después por él y y el gran peso de eso fue su relación con con Fernando Higueras que fue el que creo que le construyó su casa en Madrid cuando estuvo viviendo en Madrid antes de mudarse a Canarias de volver a Canarias entonces ¿qué bueno es esto? sí hay un proyecto que no se llevó a cabo que era en Famara que si lo buscas por ahí que es como Fernando Higueras Famara en la playa de donde era Manrique era como el nido de las gaviotas o algo así era un proyecto muy interesante que se metía justo por detrás los coches y las casas estaban incrustadas dentro de la montaña entonces la exposición que vi hablaba mucho de esa relación entre César Manrique como evolucionó artísticamente hacia la arquitectura gracias a Fernando Higuera ¿cómo se llama Man? ¿cuánto se llama? ¿la playa? Famara Famara pon Fernando Higuera Famara Famara eso no me ha dicho Famara Famara es la playa del norte de Lanzarote ah ahí justo amigo justo ahí tienes como la sí, el riesgo de gaviotas creo que se llamaba pues es un proyecto que plantearon que nunca se llevó pero que era muy era una utopía completamente que entrabas por detrás y directamente tenías justo la playa debajo y tenías las casas construidas dentro de la montaña entonces fue como wow esta gente está loquísima sí igual es verdad que en Canarias hubo como en los 60 hubo un movimiento muy interesante artístico como muy revolucionario ¿no? como muy 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 transgresor muy muy transgresor hubo mucha vuelta como ¿a qué se debió también a la cuestión franquista que que escaparon todos para allá? no a ver en los 60 se abrió mucho o sea seguía Franco pero en los 60 se abrió España al mundo se abrió el turismo y yo creo que también eso ayudó mucho a a abrir esas influencias o sea se aflojó la mano de una dictadura dura a seguir una dictadura un poco más suave y yo creo que también muchos artistas creo te hablo sin saber habrán vuelto en ese entonces y se habrán reencontrado con un terreno fértil donde esas cosas eran posibles y también estar lejos y también estar lejos del continente capaz había un poco más de libertad ¿no? sí me imagino o sea yo la la conciencia que tengo o sea a mí no me tocó la guerra ni posguerra pero la la noción que tengo de la guerra en Canarias es que no fue tan dura como en el resto de España o sea fue un poquito más suave la 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 violencia exacto o sea fue como más más tranquilo entonces yo creo que eso también ayudó a hacer un terreno un poquito más fértil para que artistas dijeran pues aquí estoy tranquilo vamos a estar tranquilamente creando porque hace hace muy poco capaz no vas a capaz que me haces acordar el nombre pero vi un documental de Netflix de un artista creo que era o inglés que falsificaba obras de arte y vivía ahí en en Tenerife una serie de Canarias y bueno y bueno falsificaba obras de arte ¿no? entonces falsificaba las mismas obras de sus amigos que todos iban a visitar bueno y claro el tipo se hizo multimillonario estafando tipo y bueno y en el en el documental se mostraba toda una libertad que que era guau ¿no? que fuerte porque a veces el continente no había tanta libertad sí a ver te digo muchas cosas sin saber pero también los 70 fue un destino gay europeo Tenerife y Gran Canaria hubo mucha no sé era Canarias es bastante raro porque es como muy tradicional muy pueblerino en algunas cosas pero muy abierto de mente en otras entonces también con el turismo esta cuestión del turismo separado genera otra cosa sí no sé es muy raro te digo es como es muy contrastado con lo que encuentras aquí en lo continental entonces no sé decirte pero si es verdad que que también ese ambiente de vivir lejos en una isla también esa vibra da pie a que sucedan cosas más sencillas me imagino que será por eso pasemos a la siguiente pregunta sí a ver edificio en Berlín este había muchos porque yo estuve viviendo en Berlín y la verdad que es una ciudad que me encanta pero te voy a decir uno que para mí representa como más a nivel cultural es el edificio de una discoteca el Bergain ¿vale? el Bergain es la discoteca de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Bergain Bergain o sea B-E-R-G-H-A-I-M es más por lo que significa es una creo que era una fábrica soviética o un ¡guau! qué bueno ¿le está? ¿esto? sí eso es una discoteca y es es la meca del tecno del mundo ¿vale? y dentro se sigue manteniendo la estética que tenía de creo que era una fábrica de energía o algo así pero claro tiene instalaciones de sonido las mejores del mundo es como súper difícil acceder ahí las fiestas son las mejores con los mejores DJs pero el edificio en sí es muy impotente es muy impotente por todo el misticismo que tiene de la gente de ir de todos lados del mundo a ese edificio a esa fiesta o sea el edificio se ha comido incluso a lo que representa es como el bloque ¿sabes? y lo ves a veces en graffiti por ahí en pegatina el verga ese bloque de edificios súper bestias es eso es impresionante cuando entras ahí ahí está ¿y sos de escuchar tecno? me gusta todo me gusta todo pero si voy a Berlín que es la música la meca voy a eso evidentemente bien ahí está sí yo creo en Berlín hay muchísimos edificios porque cada barrio es un mundo diferente ¿sabes? después de tanto de la guerra del muro de todos a nivel arquitectónico hay muchas capas hay muchísimas capas históricas entonces más que elegir un edificio que fuera un estandarte de la arquitectura creo que este para mí representa mucho por la idea que viene detrás de un entorno qué bueno que está en estas imágenes es maravilloso o sea es maravilloso cuando lo ves bien es muy impresionante muy impresionante y como wow o sea voy a entrar ahí a ese bloque a saber que hay dentro ¿y qué tal son las fiestas ahí adentro? ¿te las acordás? sí 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 muy bestias muy bestias tecno bastante duro mucha libertad y muy alemán muy Berlín todo bueno Berlín es tecno Ibiza Ibiza es dance ¿no? tipo es como ese dance pop dance y Tenerife ¿es algo o no tiene como una cultura así musical? no no tiene muchas fiestas o sea tiene fiesta pero no es comparable a Berlín o Ibiza yo creo que así de fiestas en España Madrid hay mucha fiesta y en Barcelona pero creo que Ibiza en verano es como y Berlín y después ya Tenerife nunca entró en esa parte del turismo no tuvo una época en los 90 en los 2000 cuando el turismo de masas el turismo de apartahoteles de Inglaterra empezó a a venir mucha gente de Manchester de Liverpool como se creó un nexo entre esas ciudades que estaban sucediendo géneros musicales nuevos como el Uke Garage como el Davestep y todo eso y empezaron a ir directamente a Tenerife antes que otros sitios en España entonces en ese momento hubo como un repunte de conexión con Inglaterra pero nunca fue como un sitio donde digas voy a ir de fiesta a Tenerife o sea a Tenerife vas a relajarte y a pasarte bien o sea pero no es más tranquilo sí 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 bien vamos a la próxima pregunta a ver una obra literaria vale mi libro favorito que es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez ese libro la verdad fue mi primer tránsito para el realismo mágico y me impresionó mucho y también fue un libro que me marcó bastante porque estuve una época viajando que me fui a Canadá a Estados Unidos y después estuve en el Caribe y fue un libro que leí justo antes de eso y fue como como esa idea entre lo místico el realismo lo cruel y todo eso y como darte cuenta de que todo puede estar en un mismo nivel me ayudó mucho también en ese en ese liberarme viajar por el mundo encontrarme a mí mismo la verdad que fue muy bonito tenerlo ahí bien y te hacías mucho lío con con los Buen Día totalmente o sea no entendía con quién estaba leyendo hasta que tenía que mirar por internet pero si estaba con o sea no entiendo ahora hay una versión los tres son iguales ¿no? Aureliano Buen Día sí el no sé hace poco vi un mapa era abuelo padre y nieto ¿no? creo que eran cinco generaciones pero creo que si tres generaciones eran Buen Día casi los mismos nombres pero hace poco vi una versión ilustrada que sacaron por el 50 universal y nada más interesante aparece un mapa para que no te pierdas para que puedas llegar atrás y decir vale estoy aquí pero sí o sea esa parte fue lo único caótico pero todo lo demás o sea el descubrir Macondo toda esa idea me ha parecido bestial y justo ahora esta semana vi en Twitter un primer teaser de la serie que están preparando ¿en serio? sí apareció un teaser que es con las primeras frases del libro y como ahí explicando un poco Macondo y tal y es como wow a ver para dónde va porque puede ser todo vamos siguiente a ver qué otra más tenés sí a ver obra pictórica te voy a decir de mi pintor favorito que es Caspar Friedrich la más típica de él la del caminante sobre el mar de nubes ¿vale? a mí este artista Caspar Friedrich me encanta y creo que representa mucho mi fotografía exacto sobre todo por el el hecho de representar los estados emocionales a través del del espacio del contexto y me gusta mucho el hecho de la impersonalidad de los personajes de no ver la cara como para exacto este tipo de fotografía es como como para poder empatizar con él y con con lo que está pensando realmente como está como poder sentirte identificado con una figura que no conoces ni estás viendo la cara a mí es un 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 pintor que me ha repercutido mucho y también es un referente de uno de mis directores de cine favorito Tarkovsky que utiliza literalmente muchas de sus pinturas como esta que está haciendo y lo mete en sus películas entonces también es un prototipo de la idea de lo sublime ¿no? de esta idea de de esa belleza que se que te sobrepasa entonces también creo que va un poco hilado a mi filosofía de lo que es el arte ¿no? de eso que te sobrepasa que no puedes contar con otras palabras sino simplemente con con lo que te está mostrando con la fotografía con la pintura o incluso ver un paisaje que no tiene palabras simplemente es un atardecer y ya está ¿y vos vos solés usar a la gente como en esta cuestión que no se ve el rostro por lo que recuerdo? sí me gusta me gusta mucho a ver nosotros somos muy lo primero que te fijas siempre es en una cara cuando tú ves una fotografía o ves un vídeo entonces cuando ya le quitas una cara el peso el valor de los elementos se iguala entonces para mí poder jugar con el cuerpo al mismo nivel que el espacio que el color porque el contexto pues mucho menor o sea intento o sea mucho de mi trabajo lo evito pero también hay muchas cosas que no o sea intento como que no tenga un peso bien ¿y alguna vez pensaste en 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 una obra en en vos como como pintor como una obra pictórica? no no ¿esto la puedes traducir en en óleo? ¿te animarías o no te interesa? no tengo paciencia para pintar con con Photoshop tengo control Z para volver para atrás o sea me gustaría incluso hoy estaba caminando por Madrid vi como un taller de escultura y digo a eso me apetecería más o sea mancharme las manos y crear volumen para entenderlo pero pero pintar en sí o sea tengo un montón de tíos que son artistas tengo un montón de conocidos en algún momento si mi vida rebaja un poquito el ritmo y me tranquilizo un poco y dejo de viajar tanto pues a lo mejor hacer un curso o algo así pero mi herramienta es la fotografía es como más rápido o sea a mí me gusta ir por la calle veo un detalle que me gusta lo saco y después incluso en casa lo proceso lo que he visto porque una cosa es como más captarlo así y después en casa es como vale esta luz esto porque me llamó la atención con la pintura es más un proceso más lento yo soy de ritmos más rápido bien vamos a la próxima a ver vale película dirigida por los hermanos Cohen elegí y elegí no es país para viejos vale es una película dura es ruda y sobre todo a mí es que me encanta ese papel de Javier Bardem que español como es que también o sea ese ese malo malísimo insuperable el corte de pelo ese miedo que da ese psicópata que te persigue lentamente con esos valores tan raros que tiene no sé es una película que me encanta me encanta ver porque es como no es de no es de mis favoritas pero es como una película que te marca a la vez y es como bastante impresionante y también porque el trabajo del director de fotografía que es Roger Dickens que es el el director de fotografía de 1907 creo que es de Blade Runner es uno de mis directores favoritas de fotografía favoritos del cine hace un trabajo impresionante con esa obra entonces también por ese tándem de esos dos artistas es como wow bien y con el juego de la moneda ¿no? es un momento como que decide la vida de la gente con la moneda ¿no? sí tiene un montón de códigos la película de que por ejemplo no se ven muchas muertes sino se limpia los pies cuando ha matado a alguien no sé o sea me parece como una historia no muy compleja contado una historia de una forma muy elegante y muy interesante ¿sabes? cuando muere el protagonista que no se ve la muerte sino se ven yéndose los sicarios que el miedo que da parte en esta película esta es la llena de la moneda ¿no? sí 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 que le explica como que se está jugando todo no sé a mí me parece un papelón impresionante o sea todos todos los protagonistas y la historia ¿no? cómo empieza de un trato que ha salido mal que aparece aquel que recupera un maletín con dinero no sé sí ya lo tenemos bien vamos a la próxima sí una casa en la playa esta no tenía no pensaba elegirla pero después me acordé o sea hay una casa en la playa que es impresionante hay una historia súper guay la casa de Jack Herzog en Tenerife en el Porís de Abona ¿casa Tenerife? Jack de Jack Herzog el arquitecto suizo de Herzog de Meurum ¿y por qué elegiste y por qué elegiste a ellos? a ver esta casa está en el pueblo mío favorito de Tenerife es un pueblo pesquero que no tiene mucho tiene una costa así es bastante árido me encanta porque siempre he veraneado con mis amigos en casa de amigos allá y es un sitio que no cambia a pesar del tiempo no cambia es como siempre se mantiene y esa casa la construyó él en medio de un barranco al lado del mar justo no tiene ventanas hacia afuera solo tiene esa salida con su piscina y con todo hacia el mar directamente o sea aquí tienes que dar la vuelta y meterte en el barranco para poder verla y a mí lo que me sorprendió o sea la casa solo la he visto por fotos por dentro por fuera es impresionante pero el entender la ubicación de ese sitio la sencillez para encontrar un sitio donde ubicar una casa tan perfectamente me sorprendió mucho o sea cuando estás ahí es como hostia está en el mejor sitio que podía estar entonces ahí también fue como que empecé a valorar un poco también el hecho de cuánto el propio sitio te dice cómo debe ser la obra bien ahí está así que no tiene ventanas la casa solamente tiene este límite o sea hacia afuera hacia la calle tú cuando estás en la calle no ves nada no ves nada hacia adentro pero después de dentro está abierto todo eso hacia afuera aquí justo ahí como son dos casas una se llama la casa de al lado la otra es la de Jack Herzog que Jack Herzog se va seguramente o sea se está yendo cada vez más tiempo para allá y creo he oído que su idea es retirarse ahí en Tenerife que acabó enamorado de su sencillez de la sencillez de Tenerife y a mí o sea y la casa de al lado justo un amigo arquitecto colaboró como jefe de obra creo que es o como arquitecto en sí y creo que tengo o sea tengo la posibilidad de poder hacer un proyecto de los míos en la otra casa tengo por hablarlo y me encantaría la verdad ¿por cierto de qué? de danza y arquitectura ¿ah sí? no en la de Herzog porque él es muy receloso a enseñar incluso en fotos su casa pero la de al lado que es casi igual porque hicieron como dos módulos pues en esa tengo como tengo posibilidad de tener acceso para poder hacer un proyecto bien pero las dos las hizo él pasa que en una vive la vendió o hizo algo creo que es para un amigo suyo creo que si no mucha gente va ahí porque tiene esa puerta es lo único que se ve tiene esa puerta así de madera está la fachada y es muy impresionante porque esa curva justo baja hacia un muelle un muelle bastante conocido ahí donde te vas a dar un baño y tiene esa casa yo creo que esta casa es la casa al lado exacto de AMV por construcciones esta es sobre la que la que yo quiero trabajar la otra la de Herzog no hay fotos ni nada desde dentro pero bueno que son casi iguales la de Herzog creo que es más artística como que dentro tiene más esculturas más pinturas como más su casa de vacaciones claro bien ellos tenemos a los dos sí Herzog de Neuron un monstruo europeo es curioso claro Herzog fue contratado para hacer en Tenerife muchas obras en Santa Cruz de Tenerife o sea hizo el renove de la Plaza de España el T a Tenerife ese que está viendo a la izquierda entonces claro cuando fue ahí a Tenerife descubrió Tenerife y al parecer se quedó prendido porque bastante impresionante cuando no lo conoce tenerlo en Europa tan cerca esa diversidad se contrasta y esa diversidad cultural que tiene gastronómica y todo pues al parecer como que quedó prendido y se construyó su propia casa y que al parecer cada año pasa más y más tiempo ahí bien así que bueno sea cuestión de hablará castellano no creo yo creo que habla inglés en Tenerife no esa gente habla inglés no le hace falta son ricos no hace falta aprender cosas cuando eres rico ya pagas por ahí pero cuando vas al bar en Tenerife y te pides una cerveza que la piden en inglés decís no pero aprenderás dos palabras yo he tenido amigos que eran nómadas digitales que van y es como una cerveza bocadillo tortilla ya está fuera aprendes eso y sobrevives sí fuera no necesitas nada más vamos a la próxima vamos a la próxima esta me encantaba esta pregunta un videoclip de los 90 a mí yo o sea una de las obsesiones que tuve justo en los 90 eran los videoclips a mí me encantaba que me encantaba que llegara el verano para encerrarme a verla en TV era mi obsesión y justo esa época en los 90 hasta los 2000 era la época durada de los videoclips a mi parecer porque muchos directores de cine experimentaban mucho metiéndose ahí entonces para mí un videoclip que es de mi favorito es de Michel Gondry el director el de Olvídate de mí que es la de Stardust Stardust se llama el videoclip que es un grupo musical ficticio que creó uno de los componentes de la Spank con otro músico no me acuerdo en Francia y que revolucionó en ese momento por el videoclip y por la canción el panorama musical y fue como se concretó un estilo musical que se llama el French Touch que ya surgía de antes pero como que eso fue un estandarte que era como un estilo muy fiestero muy de baile que era marcado por un optimismo muy brutal a finales de los 2000 antes de que llegara toda la mierda de la Torre Gemela de la crisis del euro y todo eso como que toda la vida iba hacia arriba y es como es una época súper bonita a nivel de videoclip de música y tan me gustaba mucho me gustaba mucho ese videoclip porque la canción es muy sencilla es muy repetitiva pero la historia que te cuenta el videoclip de un niño que se construye un avión que el avión se va a una nube que él se le pierde que lo tal es como guau o sea tanta historia tanto curro para contarte un mundo un micromundo en una canción de tres minutos me obsesionaba eso es como vale que será lo siguiente hay cuatro minutos de una película y lo siguiente otra película ¿cómo se llama la banda? Stardust Stardust y la canción es de The Music Sounds Better With You ahí está Stardust ahí va sí ya me acuerdo exacto ese ahí está y también fue una época que creo que salieron los DVDs de Director World de Spike Jonze Michelle Bondry y Chris Cunningham y este era un videoclip para mí como súper representativo sí me lo acuerdo y esto fue un experimento musical que hizo uno de los Dazpank con otro artista que no me acuerdo el grupo y fue como que un bombazo que hasta el día de hoy esta canción es muy muy famosa y reconocida sí y el Dazpank seguía con el casco de moto o acá se le vio la cara no yo creo que ninguno ninguno de esos es Dazpank yo creo que son actores directamente que cogió el Michelle Bondry o sea eso era una canción él hizo este videoclip con su historia y ya está no tiene relación alguna ¿alguna vez te imaginas alguna vez verle la cara a uno de los Dazpank? no hombre creo que hay por internet ya fotos de ellos si buscas encuentras ¿sí? sí sí ellos ya se retiraron pero yo creo que ya como los nombres salieron hace muchos años incluso ellos antes de ponerse los cascos salían sin casco entonces las caras están por ahí y más o menos hay fotos de adultos y tal yo nunca he querido verlos a mí me gustaban mucho y es como prefiero mantener como ese misticismo de gente que no conozco que me gusta su música ¿se notan más? ¿no están más? se retiraron se retiraron ahora dos años o tres años ah no sabía bueno pero siempre van a volver después vuelven para hacer el disco de regreso siempre algo hacen exacto o sea no se han muerto entonces hay posibilidades siempre por eso esto mentira eso vamos a la próxima a ver sí a ver obra española elegí entendí una obra arquitectónica ¿no? una construcción era lo sí vale esta es una de las últimas así que más me he impresionado es de RCR arquitectes de Olot ¿vale? los conocí o sea los conocí justo ahora o sea los había conocido había visto en Netflix cosas suyas pero empecé a investigarlos y justo surgió la oportunidad de ir a conocerlos a Olot a un festival y los conocí hablé con ellos y entablé relación y me recomendaron que fuera a ver su pista de atletismo entonces fui a ver la pista de atletismo ellos son los únicos premios Pritzker que hay en España son los arquitectos más famosos que hay en España y hay una pista de atletismo en Olot que es impresionante cuando estás ahí porque realmente ellos encontraron el espacio donde poner la pista es un llano en el bosque e integraron la pista en lo que ya estaba y cuando estás ahí es como wow o sea que capacidad de escuchar el espacio de entenderlo e intervenirlo con una precisión una elegancia total de lo que tiene que estar está y un misticismo una magia que envuelve cuando llegas a ese sitio impresionante ahí está justo es un claro en el bosque que ellos intervinieron y metieron ahí esa maravilla con elementos de metal con lo que trabajan ellos con hierro y y es muy muy impresionante esta es la de las obras así que más me he impresionado últimamente y te podría decir esto de que yo recomendaría esta en Olot en la ciudad de Olot es la pista de atletismo de ellos sí impresionante mira que lindo esto sí no no es una pasada y cuando estás ahí o sea es como wow es como sobre todo porque está súper bien integrado con esas islas que tiene o sea esos bordes o sea parece tan perfecto que parece artificial pero o sea es artificial construido pero que es como caído es muy rara la sensación que tienes ahí ahí está la relación ahí está el parque ¿no? el círculo con la ciudad exacto tú tienes que ir caminando por un paseo que es precioso la verdad que es como una especie de camino al lado del río creo que es y justo apareces ahí y es como wow bien qué lindo sí, sí, sí el trabajo de ellos es espectacular o sea yo estoy deseoso de poder empezar a trabajar con alguna obra de ellos porque es como wow todo es una maravilla bien es un sector como de España acá hay siempre como mucha niebla ¿no? es nebloso ¿no? ¿o no? hombre estás es Cataluña es arriba en el norte de Cataluña cerca de Girona creo esa parte es más cerca de los Pirineos es mucho más crudo más frío el clima que Madrid río se nota sí 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 encima eso es la o sea Olot es una zona volcánica que a mí me sorprendió mucho pues no sabía que había más zonas volcánicas en el resto de España la Garocha ahí y tiene una no sé tiene una magia muy especial porque parece como o sea lo que tiene Cataluña Girona y algunos sitios es que tiene o sea parece que estás en Europa son estas ciudades típicas cuidadas bonitas así con ese clima frío y es como no sé muy mágico la verdad bien vamos a la a la próxima pregunta que tengas sí la última es esta esta es este me encanta el teatro fue por el que ganó el Pritzker por ese es una pasada no es maravilloso la última es la última elegí casa mexicana nunca he estado en México no es mi destino o sea quiero ir a México sí o sí y elegí la casa estudio de Luis Barragán que fue de los primeros artistas que empecé a investigar porque también como que fue vale me encanta a nivel compositivo a nivel de paleta de colores a nivel de sencillez y la verdad que le tengo o sea tengo muchas ganas de conocerlo tengo muchas ganas surgió incluso la posibilidad de ir a conocerla pero una artista una fotógrafa que conocí en Lanzarote de allá y es uno de los destinos que me gustaría ir a México un mes y poder conocer toda la obra de Barragán ¿por qué te interesa México? ¿qué imagen tenés de México que tenés ganas de ir? a ver la cultura mexicana los mexicanos los conocí en Canadá o sea tuve muchos amigos mexicanos y me fascinaron o sea me fascinaron su filosofía de vida su acercamiento a la vida me fascinó todo a nivel artístico me parece a nivel plástico a nivel o sea todos los artistas que he seguido de allá interesantes me parece que tiene un universo tan profundo a nivel de relación con su contexto cultural con su entorno con su realidad no sé tengo como como ese interés por descubrirlo no tengo una idea de cómo es pero si es como me interesaría y mucha gente que me conoce me dice a ti te encantaría Ciudad de México te pega mucho irte para allá o Mérida tienes que ir para allá entonces como que siempre me lo ven preguntando y es como vale tengo muchas ganas yo de o sea me falta ir a Latinoamérica o sea he viajado por Europa Estados Unidos Canadá todo eso Caribe pero me falta Latinoamérica y donde quiero ir es a México y a Argentina o sea esos son los dos sitios que como quiero ir primero tengo muchas ganas de conocerlo bien y qué imagen tenés de Buenos Aires qué te imaginas de Buenos Aires pues justo vivo con una chica de La Plata aquí en casa y tengo muchos amigos de Buenos Aires muchísimos muchísimos y no es que tengo una idea muy difusa porque me hablan maravilla después hablan que no asco o sea hablan de todo todo o sea la mezcla pero no sé yo me lo imagino un poco o sea hablamos mucho los argentinos ¿no? hablamos mucho sin parar me lo imagino como partes de Madrid y partes de Barcelona como una mezcla de eso pero claro con un contexto socioeconómico diferente no te diría pobre sino también un poco más inestable ¿sabes? aquí es como más estable pero ahí me lo imagino como que habrá partes como muy parecido que parece que estás aquí pero de repente un contraste brutal que no encuentras acá entonces me interesa me interesa mucho conocerlo porque porque tengo una idea muy difusa de lo que puede ser pero no sé la vida me ha juntado con argentinos todo el rato digo pues tengo que ir para allá bien en Tenerife somos plaga ¿no? hay muchos en todo el mundo hay plaga o sea vayas donde vayas hay argentinos o sea vas a Barcelona y tienes sitios de ¿cómo se llama esto? de lo que comen un montón las empanadas las empanadas sitios de empanadas en todas las esquinas gente con mate en todas las esquinas en Madrid hasta una compañera de piso ahora argentina o sea están en todos lados pero eso es eso es maravilloso somos muchos sí 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 muchos y muchos que quieren salirse bueno hay algo que descubrí que en tu tonada de Tenerife es muy colaché mucho decís nosotros tenemos un acento latinoamericano porque nosotros tenemos mucha influencia venezolana nuestra pero sí o sea como tenemos mucha o sea es que hay es una historia de idas y vueltas con Cuba con Venezuela con todo entonces el acento parte el otro día estuve leyendo que parte de Sevilla pero que se modificó cuando llegó a Latinoamérica volvió a Canarias entonces hay mucha gente que incluso aquí la gente piensa que yo soy latinoamericano de primera que soy chileno o sea no entienden mucho no saben dónde separarme porque no entienden la diferencia de acento pero dicen no eres de aquí o sea directo y no eres africano tampoco eres de ningún lado ese es el problema de los canarios que al final no nos ubican de ningún lado pero todos quieren ir ahí esa es otra esa es otra todo el mundo quiere ir allá cuando lo descubre la gente se obsesiona mucho con Canarias sobre todo porque como el primer planteamiento cuando vienes a España la gente quiere ir a Mallorca a Ibiza cuando descubres Canarias es como wow este sitio a nivel naturaleza y eso es muy impresionante bien siempre se relacionan a los a los isleños como gente como muy reservada como muy oscura después siempre se habla de los británicos ¿no? esta cuestión del isleño de estar separados ¿no? el canario ¿cómo es? ¿es más alegre o tiene como esa cuestión del isleño? no es más alegre porque tiene como ese trasfondo latinoamericano más de charachero más de disfrutar más disfrutón de la vida o sea es muy agradable o sea la gente allá es muy muy agradable sorprende mucho por eso porque es muy abierta muy sencilla muy honesta no sé o sea tiene a ver tiene las cosas malas de un sitio pequeño donde todo choca donde todo te vas a encontrar con la misma gente una y otra vez que se vuelve a lo mejor a veces un poco viciado o sea a mí me cuesta mucho vivir allá por eso no vivo allá pero si es verdad que para etapas o cuando vas de nuevas te sorprende mucho por lo agradable que es y mucha gente se enamora del sitio por la gente si yo creo que Inglaterra Inglaterra tiene su película montada y también hacer un sitio grande isla pero con esa idea imperialista ya cambia pero nosotros como somos a ningún lado y nadie nos presta atención pues ningún problema bien ¿cómo te ya te vas a acostar o salís? no yo creo que me voy a tomar algo en Madrid siempre hay siempre hay tiempo para una cerveza Madrid lo social va por encima de todo ¿y en qué parte de Madrid estás ahora? ¿bajás y dónde estás? yo estoy ahora mismo yo estoy ahora mismo al lado de o sea justo al lado del río al lado de Carabanchel que es un barrio obrero que se está transformando mucho gentrificando y hay muchas galerías de arte hay mucha gente mudándose aquí y Madrid lo interesante que tiene que me sorprende me sorprendió un montón es que cualquier lugar es interesante vivir tiene mucha vida de barrio porque a la gente le gusta tener su bar aquí e irse a tomar algo en la puerta de casa no es como Barcelona que tienes que irte a lo mejor a los sitios chic o más de renombre y a lo mejor vives en un sitio más reservado que no hay nada aquí en todos lados hay cosas interesantes que hacer es lo que me gusta pero como tengo moto pues a lo mejor bajo y me voy al centro no sé o sea da igual pero bueno podés estar ahí abajo en la misma vereda sí sí aquí al lado justo a dos minutos tengo bares y tengo gente conocida por todos lados o sea que y aquí te digo lo social es como lo primero o sea tú vas al teatro y nada más salir del teatro y ya te están agarrando el brazo para llevarte al bar o sea todo todo acaba con un café o una cerveza en Madrid y eso es impresionante bueno bueno Salice bastante parecido en ese sentido eso me han dicho por eso también quiero conocer las similitudes que tiene a mí Madrid yo viví cinco años en Barcelona y yo era pro Barcelona pero después de haber descubierto Madrid porque Madrid no es una ciudad bonita tiene sus partes bonitas pero a mí no me parece bonita no te va a enamorar por la ciudad pero cuando conoces a la gente es como wow sabes que fácil es todo a la gente le gusta mucho conectarte es como ah tú haces esto te presento a este eso les encanta entonces claro yo llevo aquí un año y mi carrera se ha duplicado la velocidad de lo que avanza todo y las facilidades y el acceso y es como tampoco he hecho nada he estado aquí sabes es como llega ah tu trabajo me gusta pero te contacto con este como vale pues vamos a estar acá entonces no sé es una ciudad que a mí me enganchó y ahora le estoy viendo como la magia que tiene también es el dicho ¿no? de Madrid al cielo que es lo que se dice entonces ahora lo estoy entendiendo una ciudad que engancha por la cercanía que tiene claro acá mientras es lo mismo pero acá no hay tapas y toda esta cuestión del tapeo y la tortilla acá lo que hay es cerveza con hamburguesa o cerveza con pizza o empanada o choripán pero es como pero es más de pizza más de pizza o de hamburguesa aquí comida es una locura es una locura comer aquí porque en cualquier sitio está bueno eso es lo que me sorprendió porque en Barcelona te tienen que recomendar bien para no fallar aquí porque en Barcelona vas a cualquier sitio y te van a meter una sablada de no sé cuántos euros a lo mejor sales cabreado porque comes mal aquí es muy difícil que comas mal y te engañan con el menú en catalán te lo dan en catalán y voy a decir no hay en castellano y te miran con mal la cara y te lo dan en castellano pero te tratan de engañar en catalán saben todos los trucos aquí la verdad que para comer te digo en cualquier sitio está muy bien y es como todo valor social y me imagino los argentinos es muy así todo es comer beber disfrutar y la verdad muy bien y tiene una mezcla rara porque aquí se trabaja muy bien la gente es muy muy profesional o sea incluso se valora más lo profesional lo profesional que sea que el talento pero si cada dos horas bajan a comer algo ¿cómo trabajan? no lo sé pero lo hacen bien te digo vos vas a un madrileño y en cinco minutos vuelvo que salió a comer algo te dicen pero hace el trabajo a mí eso es lo que me sorprende o sea aquí es como bueno así pues paro pues no sé qué pero trabajan bastante bien son muy eficientes bien la verdad que eso me sorprendió mucho como que son dos cosas que yo consideraba que no eran pareja y en esta ciudad por ahora es como encuentro gente muy o sea que a nivel laboral y profesional es una pasada pero también disfruta la vida o sea no se corta un pelo y es como wow pues me gusta me gusta esa filosofía para mis 37 años que tengo para continuarlo bien no cortaste el pelo exacto pero estás pelado bueno algo tengo que cortar todos los días para que se me vea bien bueno bueno muchísimas gracias y nos veremos en Madrid o en Buenos Aires mi invitado está y bueno y si voy para allá pues estaremos en contacto ¿vale? dale vale bueno nos veremos pronto chau 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 chau